Los Ángeles Los Ángeles Humilde se hizo por amor al mundo No hubo una casa para Él nacer Gracias a su amor podemos ser solos Su sangre preciosa nuestra perdón Ya brilla la luz Ahí en el pesebre el Salvador Ha nacido hoy Ya brilla la luz Ahí en el pesebre el Salvador Ha nacido hoy En la cruz murió por amor al mundo Después de tres días se resucitó Está vivo el Rey Jesús Para siempre solo a Él Cantaré Cantaré Ya brilla la luz Ahí en el pesebre el Salvador El Salvador Ha nacido hoy Ya brilla la luz Ahí en el pesebre el Salvador El Salvador Ha nacido hoy El Salvador Ha nacido hoy El Salvador